La UNESCO plantea un artículo interesante donde conversa sobre la relación entre el arte y la libertad, mencionando la libertad como tener la capacidad de decisión y de elegir. Situación que relacionarla con el arte termina siendo sumamente interesante porque a través del arte podemos expresarnos libremente sin juicios de valor y donde a través de nuestra imaginación podemos plantear todos aquellos aspectos que de alguna forma a veces dentro de la sociedad podemos restringirlo como modo obviamente de adaptarnos al medio. Pero a través del arte somos libres de decidir, somos libres de expresarnos, somos libres de permitirnos ser auténticos, somos libres de poder llevar algún mensaje y no se trata de que sea bueno o malo sino que se trata de que es un medio de expresión que nos permite estar en libertad. Y así lo plantea la UNESCO en un artículo bastante interesante sobre el arte y la libertad donde pues se menciona la correlación entre ambos constructos.